RESTAURANTE RESTAURANTE ¿Qué platos tenemos aquí para que puedan degustar las personas que vienen de viaje? El típico tenemos el ful, el hummus, el falafel, tan rico y también tenemos papas y fritas y musabaha y utziye. ¿Cuántos años lleva el restaurante? Más y menos como 55 años. ¿De quién es el restaurante? De nuestra familia, de la familia turca. ¿Fueron los que fundaron el restaurante? Sí, sí. ¿Llevan 50 años aquí en el restaurante? Mi padre, mi tío, nosotros ahora estamos los hijos trabajando porque ellos están viejos. Tú sabes, alguien murió y gracias a Dios todavía estamos caminando el mismo camino. Aquí estamos en el restaurante, nuevamente el nombre? Hashem RESTAURANTE En el centro de Amman, para todo el que quiera venir por acá. Sí, con mucho gusto, bienvenido. Quiero pedirle a cualquier persona que llegue a Irden a visitar el restaurante. Quiero disfrutar de la comida y la comida del restaurante. El restaurante del restaurante. ¿Algo? ¿Aquí es? ¿Aquí es?